Muy buenas tardes, hoy para iniciar con el tema de separación de mezclas voy a iniciar explicando un poco de la solubilidad, mi nombre es David Fernández y mi correo electrónico es david.fernandez.com La idea de este, el objetivo central de esta presentación que les voy a dar es el estudio de los factores que afectan la solubilidad de mezclas. Ahora bien, las mezclas se generan bajo el efecto de la solubilidad y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿qué es una disolución? Una disolución es lo que se compone de un soluto que se encuentra en menor proporción y un solvente que está en mayor proporción. Cada uno de los componentes de la disolución va a mantener sus propiedades químicas, o sea, no va a haber ningún cambio químico en una mezcla. En caso tal de que haya un cambio químico en una mezcla, ahí lo que ocurre es una reacción química y ya se pierden las dos moléculas iniciales, ya se transforman nuevos enlaces químicos y se transforman en otra cosa. Entonces ahí ya no sería una mezcla, sino una reacción química como pueden ver en la diapositiva. Ahora, lo otro que quiero saltar de una disolución es que un solvente pueda belgar diferentes solutos. Como por ejemplo puede ser el caso de una gaseosa como la que va a colar la Coca-Cola, el solvente es el agua. Y ella, el solvente sería el agua, o sea, el solvente es único agua y tiene diferentes solutos como lo que tenía colorantes, espesantes, acidulantes, el azúcar y todo lo que tenía la Coca-Cola. Entonces eso es una disolución. Pero entonces lo que vamos a ver ahora es cómo pueden interactuar el soluto y el solvente y qué factores externos ayudan a solubilizar el soluto en el solvente. Ahora bien, existen diferentes tipos de disolución, como según su estado de la materia, como hay disoluciones que son líquidas, sólidas y gaseosas. Un ejemplo típico de una disolución sólida es lo que conocemos como soldadura de estaño, que es una mezcla de plomo y estaño. Para hacer esta mezcla se requieren unas concentraciones de temperaturas muy altas porque ambos deben estar en fase líquida, que eso requiere una temperatura muy alta y así se lo van a mezclar. Entonces, como ustedes saben, el plomo es duro y el estaño también. Pero al combinarse esos dos forman un tubo que es vestible y que se derrite y nos permite soldar. Entonces ahí lo que se demuestra es que el soluto puede cambiar las propiedades del solvente. En este caso, pues generalmente el solvente viene siendo el estaño, si no estoy mal, porque a veces va a depender mucho de la mezcla. Hay mezclas de soldadura que son 50-50, 60-50. Otro ejemplo de disolución que tenemos es la disolución gaseosa, en la cual el propano vendría siendo el solvente y el butano es soluto, porque es el butano que está en menos proporción. Estos gases están en la pipa, pero no cambian sus propiedades químicas. Y la disolución líquida, tenemos la gaseosa. Como ya he mencionado, pues la gaseosa viene en estado líquido de una sola fase, pero esta tiene diferentes solutos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo la interacción entre el soluto y el solvente. Entonces lo que aquí acaba de recalcar es que el soluto cambia las propiedades del solvente. Entonces aquí tenemos el ejemplo de cloruro de sodio o sal de mesa, que va a interactuar con moléculas de agua, en este caso era el solvente. Entonces aquí tenemos que el cloruro de sodio forma una recristalina y forma un cubito. Esa recristalina interactúa con el agua, generando que este cristal se rompa y que cada molécula de sodio esté rodeada por agua. Esta interacción se da porque el agua es polar y el cloruro de sodio es polar, y es algo que se explicará más adelante, es cómo afecta la polaridad en la interacción del soluto y del solvente. Entonces todos los solventes que hemos visto anteriormente presentan una interacción en la cual el soluto se ve rodeado de moléculas del solvente. Así como se muestra en esta imagen. Ahorita también, pues generalmente las disoluciones que más se usan son las líquidas, porque son como las que se usan para hacer reacciones químicas, también son el medio acuoso, el medio líquido que se usa para interactuar para diferentes sistemas biológicos e industriales. Por ejemplo, muchas de las inyecciones que usamos en líquidos, suelen ser líquidas. Y por eso, pues, es la disolución que generalmente más se estudia en la carrera de química. Entonces, este tipo de disoluciones líquidas se clasifican según las proporciones entre solutos y solvente, en lo que andría siendo soluciones incaturadas, que son soluciones que tienen muy poquito soluto a relación con el solvente. En las disoluciones incaturadas o concentradas, la concentración de soluto es justa. Y en las disoluciones incaturadas, la concentración de soluto es tan alta, la concentración de soluto es tan alta, que el solvente ya no lo puede disolver. Entonces, ya aquí podemos apreciar una cosa. Los solventes tienen un límite de la cantidad de soluto que pueden disolver en solución. Y eso tiene sentido porque, como vimos en la imagen anterior, aquí en esta imagen, es el solvente quien rodea el soluto. Entonces, cuando hay una cantidad de soluto muy grande, el solvente, digamos, que no puede separar, no puede romper la fase sólida, no puede rodear completamente el soluto. Entonces, el soluto, pues, debido a que es mucho, se va a precipitar, como vemos acá. Entonces, ya cuando sucede esto, tenemos una disolución sobresaturada. Y también hay una clasificación por fase. Tenemos lo que son las disoluciones líquidas misibles, que son soluciones que generan una sola fase, o lo que conocemos como homogéneas. Entonces, el ejemplo típico de ese tipo de soluciones misibles es el agua, el alcohol y el agua. El alcohol y el agua, debido a las interacciones y a qué forman fuentes de hidrógeno, ellos interactúan bien y al mezclarlo forman una sola fase. Y es lo que usamos como el alcohol de farmacia, lo usamos para desinfectar heridas y ese tipo de cosas. No solamente el alcohol con el agua forma misibles, sino que también, por ejemplo, el agua con sal también forma solución misible. Así como también el agua con sal. Y esas son los líquidos invisibles que no se pueden mezclar. Que generan dos fases. Un ejemplo típico es el agua con el azúcar. Digo, perdón, el agua con el aceite. El agua con el aceite forma dos fases cuando se lo combina. Y es porque las moléculas de agua, debido a que son polares, no interactúan con el aceite que es apolar. Entonces ahí, ya más adelante, pues explicaremos un poco más lo que es la polaridad por medio de un vida. Entonces, cuando usted mezcla el agua con el aceite, pues ellos no se llevan bien. Y eso tiene que ver porque sus moléculas no interactúan entre sí. Entonces, técnicamente la solubilidad se viene dando con la interacción entre soluto, entre la molécula de soluto y la molécula de solvente. Bueno, entonces dentro de los factores que afectan a la solubilidad, tenemos los factores internos, lo que vendrían siendo la interacción solvente-soluto. Que es lo que estamos hablando de que si es polar o apolar. Ahorita ya vamos a explicar un poco más de eso. También está la temperatura, la agitación y la presión. Entonces, la presión es un agente externo que solo afecta a disoluciones de azteotas. Ese tipo, la presión lo que hace es agitar, aquí, digo, aumentar la velocidad y movimiento del gas, haciendo que la mayoría de ellas choquen, y eso ayuda a aumentar la solubilidad en los gases, en los sistemas gaseosos. Entonces, por ejemplo, cuando uno escapa una gaseosa, suena el famoso PIX, que es eso, porque uno ha liberado presión dentro del envase y ahí se ha liberado gas. La agitación afecta la solubilidad porque es un medio mecánico externo para generar más movimiento en el líquido, sino que se hace de forma mecánica. Sino que lo que pasa es que al agitar, al agitar, puede hacer que el tiempo de solución sea más rápido, pero termina afectando la solubilidad, aumenta afectando la solubilidad del soluto. La temperatura. Resulta que la temperatura, lo que hace, a lo que hace al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de la molécula que hay en el solvente, lo que permite que rápidamente ella pueda rodear el soluto, como lo vimos en la imagen anterior, más rápidamente porque hay un aumento de la energía. Y ahorita entramos a lo que es los factores internos. Entonces aquí iniciamos con la frase de los semejantes y sobre los semejantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que si la molécula es polar o no polar. Entonces aquí en este cuadro tenemos que que un solvente polar va a disolver un soluto polar y una polar no va a disolver una polar y la polar disolve a polar. Pero entonces eso tiene que ver con el hecho de que las moléculas del interior tienen carga. Entonces la polar no tiene carga mientras que la polar se tiene carga. ¿Tiene alguna duda con ello? No, solamente... Para esta tabla es importante resaltar el recordatorio, David, de semejante disuelve semejante. Es lo mismo que tienes ahí resaltado para que ellos ya les quede más claro. No, sí, no creo que el video, pues ahorita lo hago en Paint, sino que es que el video, pues ayuda a explicar qué era una molécula polar y qué era otra polar. Pero yo creo que cuando descarguen el archivo PowerPoint lo van a entender. Bueno, entonces lo que hace mención aquí es que generalmente las moléculas no colares son las que tienen enlace covalente. Eso tiene que ver con el enlace covalente. No sé si ustedes se acuerdan en su clase de electronegatividad que si dos compuestos tenían electronegatividad igual o parecía, eran covalentes. Entonces, ¿qué tiene que ver un átomo para traer carga negativa? Entonces, ¿qué pasa? Si usted junta dos moléculas que son muy parecidas en la electronegatividad, van a formar un enlace covalente, entonces, por lo tanto, no va a ser polar. Entonces, ¿qué significa que sea no polar o apolar? Que en su molécula no tiene una carga definida. Entonces, a no tener una carga definida no puede nivelar la falta de... la carga que sí tiene una molécula polar como es la de la sal. Entonces, entonces, acabo de ver más de saltar. También, pese a que puedan tener átomos diferentes, si usted hace la sumatoria de cargas positivas y negativas en la molécula también van a ser... van a ser iguales. Entonces, aquí lo que hace mención es que el hidrógeno si se une en el átomo con el hidrógeno tomando el gas de hidrógeno como es la misma molécula y si una negatividad va a ser la misma, entonces, su momento polar va a ser cero porque es el mismo átomo. Entonces, él va a tener un comportamiento apolar, o sea, no va a tener carga de su molécula y entonces, este gas va a ser más probable que se disuelva en un componente apolar. Bueno, entonces, aquí la molécula polar lo que sí tiene es que la densidad de carga no está pareja, sino que está... prefiere estar en un lado que en otro. Entonces, aquí el ejemplo típico es el ejemplo del agua. El agua tiene una molécula hidrógeno... digo, una molécula de oxígeno grande y dos pequeñitas de hidrógeno. Pero resulta que ¿qué es el oxígeno? Es una molécula muy bien negativa, entonces, ella va a tener la mayoría carga. Entonces, si ustedes... Entonces, ahí como hay una mayor distribución de carga, entonces, ustedes pueden suponer que los hidrógenos en la carga global de la molécula están positivos y el oxígeno está negativo. Entonces, aquí podemos ver que hay una carga... hay una distribución de carga entre positivo y negativo. cosas muy diferentes que se hacen en lo apolar. En lo apolar no deja de distribución de carga, sino que esto es una carga pareja. Mientras que aquí en lo apolar hay una carga definida entre positivo y negativo. Y por eso la sal puede solvatar o llevar a disolución moléculas de sal, de azúcar y otras moléculas que sean polares. Pero por eso no se puede llevar al aceite a disolución porque el aceite si miramos la molécula de aceite ella es apolar. Ella no tiene una carga fina y lo que su carga está bien distribuida en toda la molécula entonces por eso el agua del aceite no es mesto. Porque no son semejantes sino que son diferentes. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. El flúor es el elemento más electronegativo de la carga de la feriódica. Entonces, cuando el flúor se junta con el hidrógeno él va a formar un elemento que va a ser polar. Este ácido es polar por lo que tanto en la molécula el hidrógeno en su carga lo va a tener como una parte va a ser positiva mientras que el flúor va a ser negativo. Perdón, David. Va a formar un compuesto no un elemento sino un compuesto. Perdón, disculpen. Va a formar un compuesto que va a ser polar con cargas con un momento dipolar importante. También no solamente va a estar con la electrónica negativa sino que también la simetría de las moléculas para determinar si es polar o no. Lo que por ejemplo aquí el dióxido de carbono pues ya lo estudiamos y ya sabemos que no es polar pero resulta que el dióxido de carbono tiene una estructura lineal. ¿Qué pasa? El oxígeno va a estar arrastrando carga negativa hacia acá momento dipolar hacia acá y el oxígeno va a arrastrar momento dipolar desde acá. Entonces como están están atrayendo momento dipolar con la misma fuerza al momento de sumar esa fuerza o esas cargas va a dar cero. Entonces quiere decir que esta molécula pesea que tiene tiene átomos un átomo muy esplenativo debido a su simetría y a la distribución del momento dipolo ella va a ser no polar. Bueno, entonces para concluir las propiedades de solvente se ven afectadas con las interacciones entre moléculas de solvente con el soluto. Hay fenómenos externos que afectan la solubidad como son la temperatura, la presión, la agitación y pues un solvente polar puede disolver un soluto polar y el solvente apolar va a disolver un soluto polar. Entonces aquí llegamos a la sesión de preguntas. ¿Qué preguntas tienen ante este tema? ¿Qué dudas les surgieron a partir de esta presentación? Estamos haciendo con pasión de electronegatividad entonces elementos que estén en la misma fil, en la misma columna también serían apolares o tendrían diferente. Porque digamos que la electronegatividad tengo entendido que va dependiendo de la tabla, ¿no? Sí, eso creo que si no estoy mal si es verdad lo que tú dices sino que lo que pasa es que si uno quiere estudiar la polaridad de un compuesto usted pues como acabamos de ver no solo basta con ver los átomos sino ver la distribución de las moléculas porque también como vimos la distribución de las moléculas o la parte de simetría hace que las moléculas sean polares o no polares o sea ese problemita de analizar la polaridad de una molécula que toca ver primero como la molécula como tal en su distribución espacial y los átomos que la conforman por ejemplo como vimos en el ejemplo del CO2 el carbono tiene a los dos lados oxígenos y esos oxígenos son muy electronegativos pero ¿qué pasa? como los dos están jalando con la misma intensidad momento y polar entonces la somatoria es cero es como cuando usted tiene dos vectores que son iguales que están hacia partes opuestas pero como son iguales se termina anulando es exactamente lo mismo por eso es que cuando usted estudia la polaridad de una molécula se tiene que ver como es la molécula quisiera agregar algo ahí dice la electronegatividad es atraer cargas la electronegatividad es la propiedad que tiene un átomo en atraer hacia su núcleo digamos pues electrones su mismo nombre lo dice esto está definido y está determinado ya hay tablas de eso y en la tabla periódica todos los elementos están organizaditos ustedes pueden encontrar hace rato la compañera la estudiante decía las columnas ustedes pueden encontrar tanto los grupos como los periodos y todos los elementos van a estar organizados dependiendo varias propiedades digamos que tiene que tiene cada uno ustedes van a sacar de la tabla periódica los valores de electronegatividad cada tabla periódica abajo trae como una convención de cuál es el número atómico cuáles son las valencias cuál es la electronegatividad todo esto entonces ustedes suman digamos que ustedes pueden hacer a través del cálculo sencillo de los valores de electronegatividad más la distribución como lo acaba de decir perfecto David porque si están organizados como por ejemplo el CO2 aunque tengan electronegatividades diferentes los átomos de oxígeno con el carbono aún así el momento dipolar va a ser cero porque los vectores se van a anular alguien preguntaba antes de terminar esta intervención preguntaba un ejemplo de un solvente apolar y uno polar el polar más conocido pues en la naturaleza es el agua que disuelve por ejemplo la sal por ejemplo el azúcar todo esto y en química uno muy usado apolar es el hexano si ustedes ahora buscan un poquito cuál es la estructura del hexano se van a dar cuenta que es un hidrocarburo en el cual las cargas entre carbono y hidrógeno digamos que se anulan por eso el momento dipolar de eso es prácticamente cero y es un disolvente apolar como el hexano ahí pueden encontrar otros más muchas gracias Yolanda y adelante bueno le he puesto Fabio profe David Giancarlo te pregunta qué pena no entendí lo de polar porque se me fue el internet me podrías explicar de nuevo por favor bueno Giancarlo mira es que la polaridad tiene que ver con la distribución de carga en una molécula esa distribución de carga pues se puede dar por dos fenómenos la electronegatividad del compuesto que es más determinante cuando son dos átomos cuando son dos átomos en una molécula como por ejemplo el hidrógeno y el flúor que como el flúor es más electronegativo entonces el flúor va a generar como un típulo negativo definido hacia el flúor entonces va a generar como dos polos uno positivo y otro negativo en la molécula pero que pasa que también la distribución o como se distribuye la molécula en el espacio lo que ya la distribución de la molécula en el espacio también va a definir si es polar o no polar como vimos con el ejemplo del CO2 entonces pese a que el carbón no Giancarlo tiene dos átomos electronegativos al lado y al lado debido a que los dos jalan con la misma intensidad la carga negativa si hay entonces al sumar los vectores de carga negativa que están yendo hacia el oxígeno se terminan anulando así como cuando usted hace una cuerda con la misma fuerza la larga no termina haciendo mucha fuerza entonces por eso aquí el momento de este el momento de polar entre en esta molécula es no polar sino que para más o menos entender un poquito para ver si este me hace una molécula no es apolar apolar primero toca ver como la distribución espacial de ese elemento por ejemplo si aquí en vez de un oxígeno hubiera un flúor aquí ya ya aquí ya se formaría un polo porque el flúor tiene más electronegativa que el oxígeno entonces va a arrastrar va a generar un dipolo más fuerte hacia este lado y hasta este lado va a ser un poquito más débil entonces ahí se podría generar lo que sería como una ya se formaría algo como ya se formaría polo entonces ya sería una molécula polar si hubiera un por ejemplo un átomo aquí de flúor que es más electronegativo y ya experimentalmente pues uno puede determinar si es apolar o apolar pues uno echa el compuesto en agua y si el dilba en agua pues uno puede llegar a la conclusión de que es polar si usted lo echa en el sano o en otro solvente apolar usted ya puede determinar si es apolar pero también hay compuestos que son que pueden llegar a ser polares y apolares como es el caso de los jabones o lo que uno llama este surfactante ellos tienen una parte como esas moléculas surfactantes son tan grandes que ya tienen un lado apolar y otro polar y eso es lo que se conoce surfactantes o jabones que eso ya es como cuando tienen las dos cosas a la vez por eso los jabones limpian porque ellos al ser tan grandes y al tener una parte con un polo y otra parte con un apolar pues forman micelas en el agua y pueden limpiar mugre tanto polar o apolar una cosa más experimentalmente para determinar la polaridad es por ejemplo el punto de fusión ya sabemos que las moléculas polares como la sal tienen puntos de fusión altísimos entonces es una forma también en que se usa y es muy útil para la determinación de la polaridad además obviamente de someterlo a disolución con diferentes disolventes o solventes de diferentes polaridades ¿alguna otra pregunta? Sí David profe mira acá te están preguntando ¿qué pasa cuando dos electrones se repiten y son de la misma carga? entonces anotan más Y más menos Y más Y más menos Y menos Pues si hoy lo que pasa es que si si suponemos que Y es la misma molécula el compuesto va a ser apolar digamos que como son las mismas moléculas van a tener la misma alternativa y al formar ese enlace van a van a formar un compuesto que es apolar igual pues en la igual pues cuando se forma enlace entre Y Y eso no queda tan así porque a la larga pues los átomos siempre buscan nivelar sus cargas cuando forman nuevos compuestos entonces lo más probable es que ahí se termine formando un doble enlace entre entonces se queda un doble enlace entre Y Y así como pasa con el hidrógeno que haría más o menos como una analogía pero David me gustaría que Ana María Rojas la que hizo esta pregunta la repitiera Ana María ¿a qué te refieres con dos electrones de la misma carga? es importante que que se plantee tal vez no sé si se le esté respondiendo o sea conceptualmente lo que ella quiera preguntar porque los electrones no pueden tener otras cargas o a qué te refieres o sea siempre son cargas negativas los electrones de valencia cuando dos cuando dos elementos bueno yo así entendí la pregunta la verdad como si fueran el mismo elemento que se juntara pero pues yo entiendo que eso no puede quedar así porque la carga negativa va a buscar emparejarse con la carga positiva de los proyectos entonces van a quedar neutralizados ajá sí sí el soluto va a depender realmente más de la necesidad que de otra cosa por ejemplo y eso es donde ya entra uno a ver las concentraciones y todo eso que eso ya después va a ser tema otro día pero técnicamente pues en la naturaleza cuando se hacen ese tipo de soluciones necesita una concentración adecuada entonces el soluto viene siendo como parte de esa necesidad de la persona que fabrica o sea el soluto puede ser digamos la sal y la sal está ahí en la naturaleza libre entonces se necesita un agua no tan salada para preparar un caldo entonces se coge una cantidad de sal necesaria como una pizca o media cucharadita por un litro eso va a depender mucho de la necesidad porque a la larga usted ve que todos los solutos están en la naturaleza y no que ya la persona de acuerdo a su necesidad es la que escoge la cantidad de soluto que echa en el solvente lo mismo pasa en la naturaleza con por ejemplo el pH el pH tendría una solución de iones hidronio H más en una cantidad de agua digamos y eso nos daría una escala de pH eso de lo del soluto eso lo viene más que todo como el sistema o lo que usted para lo que necesite cuando usted quiere hacer una solución o por ejemplo usted prepara un café entonces el solvente sería el agua que tiene el café y usted mismo decide qué tanta cantidad de azúcar o el soluto le echa eso vendría siendo más o menos el soluto si contesté la pregunta dice ah gracias entonces respondiste la pregunta ahora Juliana dice la polar se disuelve que es una sustancia apolar se disuelve sí pero lo polar se disuelve con lo polar y lo apolar con lo apolar como se mostraba en esta tablita bueno en esta tablita tenemos cómo se disuelve el polar solo va a disolver al polar y el apolar va a disolver el apolar el apolar nunca va a poder disolver el polar ¿por qué? porque digamos que el polar como ustedes vimos tienen cargas definidas entonces necesita moléculas para liberar tener cargas o más bien interactuas con moléculas que tengan cargas definidas entonces es como más o menos una analogía es como cuando usted tiene dos imanes y usted lo cuenta por la cara puesta y yo se pega más o menos esa podría ser como una analogía entonces el polar se disuelve con polar y el apolar con el apolar ¿listo? sino que ya aquí viene siendo como es definirse en la molécula ya toca estudiar los átomos y la distribución en el espacio lo que llama simetría si realmente le da la clasificación de apolar de apolar o polar o sea ya te tocaría ver estudiar la molécula para determinar si es apolar o apolar ese es lo único de este tema sí porque pues ya te tocaría ver la molécula ¿sí quedó claro? Sí, profe Igual bien bueno entonces acá hay otra pregunta dice ah dice sí profe sí señor Jessica Lorena pregunta ¿apolar y no polar es lo mismo? tengo esa duda diferente el polar significa que tiene momentos dipolos marcados ya sean positivos o negativos pero en la molécula los tiene y en la polar significa que la suma de los dipolos de acero entonces la molécula polar no tiene como una isla de carga definida mientras que la polar sí la tiene de hecho por ejemplo como sería por ejemplo la molécula del amoníaco si tiene momentos dipolos del momento dipolos o sea el momento dipolar negativo se va hacia el nitrógeno y ya el resto del momento dipolar positivo se va hacia el hidrógeno perdón David ella dice apolar y no polar ah perdón son lo mismo apolar y no polar son lo mismo más bien sería polar no polar y apolar y el otro es neutro ¿verdad? no apolar y no polar son lo mismo sino que hay partes donde le dicen apolar y otras partes le dicen apolar pero apolar es lo mismo que no polar sí sí por eso apolar y no polar son lo mismo sí Ana María Rojas pregunta ¿qué pasa si un apolar se llegara a disolver con un polar? pues en este caso pues no se da nunca pero hay moléculas bueno o sea bueno ya sería un caso particular pero hay moléculas que sí tienen sí se pueden dar pero eso más que todo las moléculas que tienen una que son tan grandes que tienen una parte que es polar y otra polar como es el ejemplo de los surfactantes ya ahorita se metió a internet y les muestro uno más o menos pero ese caso sí se fue pero son moléculas que tienen esta particularidad de que tiene una región no polar y otra polar ya les voy a mostrar un ejemplo de eso pero generalmente no se da ese caso solamente son como moléculas particulares para eso para eso quisiera agregar David que una emulsión por ejemplo es eso que estás diciendo que es el surfactante es el compuesto que es capaz de unir a una parte polar y una parte digamos no polar y pues logra formarse algo que pareciera una sola una sola fase pero en realidad es una emulsión que está siendo unida por estos tipos de compuestos compuestos perdón la cabeza polar y polar no polar generalmente son testoactivos pero son moléculas que tienen particulares que son tan grandes que tienen una parte que pero sí sí se puede dar el caso pero son son moléculas muy particulares por eso digo que esto que en este caso la solía depender mucho de la molécula pero generalmente se cumple que pero si ustedes ven lo que estamos diciendo es porque tiene una parte que es que es polar entonces termina diciendo que el polar dice el va a polar sino que hay moléculas que tienen tiene una parte polar y otra polar en su composición si queda clara la pregunta si se te escucha al parecer si quedó clara y bueno pasemos a una última pregunta no me pregunta algo sobre insaturadas y todo eso si dice está dice Giancarlo dice puedes mostrarnos un ejemplo de insaturadas concentradas etcétera no me quedó muy claro ya le explico otra vez pero eso es algo que incluso lo puedo hacer en la casa Giancarlo lo que pasa ya volvemos a hacer la depositiva de acá usted puede hacer el ensayo en su casa por ejemplo usted llegue y coja un poquito de agua tampoco mucho un poquito agua y le echa un poquito de tal va a tener una disolución insaturada ¿cierto? cuando usted le echa bastante agua usted va a notar que ya está muy salada y se pone como turbia ahí va a ser más o menos concentrada cuando usted llegue al punto donde le eche sal y ya que el concho de sal y no disolucione más ahí va a estar sobresaturada entonces ¿qué pasa? en la disolución insaturada la concentración se sale muy poquita cuando se aumenta la concentración pues ella tiene como un tope es como ya el máximo sino que esas cosas de concentradas son más que todo experimentalmente que usted comienza a echarle echarle hasta que ella pone turbia y de un momento a otro comienza a precipitar hasta que usted llegue ahí le echa sal y llega un punto donde donde la sal no disolve y no que usted echa la sal y cae ahí mismo esto sería como el ejemplo porque aquí como está en la presentación no tengo un ejemplo pero es algo que se puede hacer en la casa para Angie si usted mezcla algo que es polar con apolar depende si es un sólido polar y usted lo echa en una polar el líquido va a seguir derecho eso es como cuando usted echa sal en aceite usted echa sal en aceite y el aceite como es apolar no va a disolver la sal sino que la sal va a seguir derecho hasta el fondo porque no interactúa con el aceite si le quedó claro o si el líquido es apolar forma dos fases como el agua del aceite el punto de saturación sino que el punto de saturación es cuando ya ya la molécula pues tiene mucho absoluto entonces ya comienza como a volverse una solución concentrada sino que generalmente este tipo de soluciones se determina experimentalmente o contablas sino que como tal aquí no trajo un ejemplo puntual sino que solamente les presenté como el esquema general listo profe si quieres pasamos a la parte de pues continuamos con el mismo tema cierto pero aplicamos por la parte de mezclas entonces si me permites podríamos compartir pantalla y en esa medida quizás vayamos aclarando un poco más todas las preguntas pues que perfectamente nos han hecho y que vemos pues el interés en los chicos y allí vemos cómo se aplican brevemente cuatro preguntas si les parece si te parece profe profe disculpe señora quien habla me puede poner la diapositiva de las conclusiones un momentico listo listo gracias igual este material se le sube se les ayuda el sistema y pues ya pueden ver un poquito mejor el video bueno alguna otra pregunta o ya dejo de compartir pantalla al parecer no hay más preguntas entonces si quieres yo comparto ya la pantalla bueno de igual manera pues continuamos continuamos porque pues el tema es eso es justamente es un proceso y tiene que ver con mezclas realmente lo que acabamos de ver tanto la digamos la unión de estas sustancias polares con polares o sustancias no polares con no polares pues obviamente la gran mayoría de ellas pues forman estas mezclas la cuestión acá ya es pues cómo se separan digamos hay diferentes tipos de separación yo les voy a explicar digamos rápidamente los diferentes métodos pero como estamos subiendo pues todo este material sé que se van a ver con mayor detalle cada uno de estos de estos tipos pues digamos de separación de mezclas hay dos tipos de mezclas una de ellas pues que son podríamos pasar acá está primero a este pequeño mapa conceptual para aclarar cómo es ese tipo de separación entonces en todo lo que nos rodea absolutamente en todo lo que tú puedes ver alrededor en tu cocina en todas partes donde te encuentres podemos encontrar por ejemplo sustancias puras que tienen una composición totalmente definida o sea eso es una composición muy clara en cuanto por ejemplo elementos es decir puede ser la unión siempre cuando hablamos de mezclas son uniones entonces cuando hablamos de elementos son la unión justamente esto de un elemento con la unión de otro mismo elemento acá podemos ver el oxígeno el nitrógeno el hidrógeno y hay este dos este dos significa que hay dos átomos en este caso de hidrógeno o acá que se unen dos átomos de yodo o dos átomos de oxígeno o cuando se unen un átomo de plata con otro átomo de plata ahí forman esto es una formación de una mezcla de una sustancia pura bien pero cuando se unen átomos de elementos diferentes forman compuestos por ejemplo el agua que veíamos que es una molécula totalmente polar pues porque tiene carga bien dióxido ahí acá se me pasó otro compuesto otra otra mezcla por ejemplo que forman estas sustancias puras es el dióxido de carbono el ácido clorhídrico cloruro de sodio y este es el conocido como la sal de cocina esa sal que ustedes utilizan en su casa en la preparación de los alimentos y demás entonces acá vemos que entonces las sustancias puras se separan en dos partes en elementos y en compuestos pero que pasa cuando hay otras sustancias que se unen y ya forman unas mezclas un poco mucho más complejas por llamarlas de alguna forma y tendríamos acá una mezcla homogénea que significa homogénea pues que vemos que una mezcla de café con leche vemos una sola fase vale uno no puede decir uy digamos que en un pocillo en la parte inferior quedó la leche y en la parte superior quedó el café eso no lo vamos a ver eso es lo que significa una mezcla homogénea en donde se observa una sola fase o por ejemplo cuando ustedes mezclan agua con azúcar bien la mayonesa también la gasolina eso es homogéneo ¿qué diferencia hay entre esta otra mezcla heterogéneo? hetero significa varios es decir acá ya podemos ver varios componentes de esa mezcla ¿cómo así? ¿en dónde las podemos ver? por ejemplo en una deliciosa ensalada allí podemos ver las diferentes partes por ejemplo la lechuga el tomate y demás o también otra mezcla heterogénea que vemos es agua y arena esta la vemos mucho en los ríos ¿cierto? en la sopa de letras entonces fíjate la diferencia entre una mezcla homogénea y heterogénea entonces estos dos son los digamos estos dos grandes ejemplos son los tipos de mezclas y si tenemos estas mezclas la pregunta es bueno ¿y cómo se separan? entonces ahí digamos la ciencia empieza a responder esas preguntas porque cuando hablamos de mezclas heterogéneas existen por lo general estos cuatro métodos el primero es filtración en donde un sólido que es completamente está completamente insoluble en un medio líquido por ejemplo se puede filtrar otro proceso es la decantación cuando hay líquidos que son inmisibles que era lo que explica ahora el profe David inmisibles significa que son que no se mezclan entonces cuando tenemos dos líquidos que no se mezclan y se pueden separar por densidades este caso es el agua y el aceite ¿cierto? ustedes van a preparar arroz primero agregan pueden agregar el agua o el aceite y si se dan cuenta el aceite va a quedar en la parte superior y el agua en la parte inferior entonces ahí vemos que son dos líquidos que no se pueden mezclar allí se utiliza este proceso de decantación otro método de separación magnética y ahí sí como su nombre lo dice es cuando tenemos dos o una sustancia o varias sustancias pero acercamos un imán a esas sustancias al acercar el imán a esas sustancias entonces se forma un campo magnético y se pueden separar ejemplo a ver limaduras de hierro con azufre entonces obviamente el hierro por ser metal al acercar el imán esas limaduras van corriendo directamente al imán se pegan allí y entonces se puede separar el azufre de las limaduras de hierro por ejemplo otro método de separación es la sedimentación y separar partículas sólidas del líquido lo que hablamos por ejemplo el agua en los ríos y la arena y vemos pues que se presenta ese fenómeno y para separar las mezclas homogéneas entonces existe este proceso que es el de destilación cuando se separan dos líquidos que son misibles recordemos que la palabra misibles significa dos líquidos que se pueden mezclar ejemplo dos líquidos que tengan la misma que tengan una polaridad que sean polares como por ejemplo el agua y el alcohol allí entonces se mezclan y bueno y si yo los tengo mezclados como los separo a través de este proceso de destilación bien el otro proceso es la cristalización y allí cuando nosotros hablamos de este proceso es cuando se forma un sólido a partir de un sólido por ejemplo está disuelto en un líquido y se hace un tratamiento y se separa ese sólido de líquido ejemplo el tratamiento en las salmueras que son sal disuelta por ejemplo en agua y allí podemos observar cómo se puede separar la sal del agua o cuando a veces se forman escarchas o cristales de hielo y el tercer proceso es la cromatografía entonces allí podemos observar que la separación de diferentes partes de una mezcla y se utiliza para separar o purificar o cuantificar por ejemplo a nivel celular molecular o genético algunas sustancias pero siempre van a haber dos fases una que puede ser líquida o gaseosa y otra que es una fase que no se mueve y así mismo pues digamos se van separando y se van distribuyendo esos componentes donde los podemos ver bien cuando separamos los pigmentos de plantas queremos saber diferentes coloraciones de esos pigmentos y los podemos separar entonces allí se puede ver es un fenómeno realmente hermoso bien teniendo en cuenta digamos estos tipos de mezclas pero cuando me voy a detener acá un momento a explicar esta parte más de sustancias puras como por ejemplo cuando tenemos este compuesto del agua recordemos que el agua pues la encontramos fácilmente en la naturaleza en los tres estados sólido líquido gaseoso cuando va a pasar estado sólido a líquido es decir en ese momento en que yo tengo hielo por ejemplo y se empieza a tener pues contacto con el medio lo saco de la nevera y se empieza a derretir un poco en ese momento en que se empieza a derretir se llama fusión vale ahí nos vamos acordando de ese concepto tan importante y una vez que ya esté totalmente derretido pues pasa su estado líquido bien pero si yo pongo a calentar esa agüita en una ollita así como me muestra esta ilustración pues obviamente esas moléculas ya dejan de estar en estado líquido y pasan a estado gaseoso ese paso esa transición de líquido a gas se llama ebullición por eso ustedes pueden observar en algunos libros temperaturas de fusión y de ebullición para diferentes tipos de sustancias acá tenemos nitrógeno amoníaco agua mercurio hierro bien y acá tenemos pues digamos en grados centígrados a qué temperatura esas sustancias pasan de estado sólido a líquido de líquido a gas y también podemos verlo en compuestos que son orgánicos como el metanol el etanol el propanol bien una vez pues que ya tenemos esa parte mucho más clara entonces para explicar por allá lo que ustedes aprendieron en primaria del agua que pasa estado sólido líquido y gaseoso y demás ya obviamente acá viene una complejidad que es explicar esa transición de esos estados a través por ejemplo de esta gráfica entonces ustedes pueden observar en el eje ya está la temperatura y en el eje x indica ese proceso o ese cambio cierto entonces si ustedes se dan cuenta acá es muy importante por favor que se detallen cómo son esas transiciones y en dónde se dan para que las interpreten a través de esta gráfica ustedes pueden ver acá dice T FUS significa temperatura de fusión T E temperatura de ebullición entonces acá vemos por ejemplo que del punto A al punto B nos están contando que esa sustancia por ejemplo está en estado sólido es decir esta gráfica nos está interpretando cómo es ese paso ese cambio ese proceso de la sustancia de sólido miren para llegar acá a estado gaseoso entonces por ejemplo el punto A a B cuando vemos que la línea está así o esta curva está así inclinada la sustancia está en estado sólido pero cuando está en la transición de pasar de estado sólido a estado líquido esa transición se llama fusión y si lo vemos está en el punto B y punto C bien del punto C al punto D ya esa sustancia deja por completo su estado sólido y pasa a estado líquido y luego de estado líquido empieza a hacer esa transición a estado gaseoso es decir del punto D al punto E me viene explicando el proceso de vaporización ¿listo? y en el punto E al punto F pues ya acá la sustancia ha dejado de estar totalmente en estado líquido para estar en estado gaseoso entonces si ustedes se han dado cuenta de algo ya a nivel general y práctico por ejemplo cuando la curva está completamente horizontal se presentan las transiciones mira fusión y acá vaporización mira la curva horizontal pero cuando vemos estas curvas que se desplazan como en forma diagonal me describen que esa sustancia está o completamente en estado sólido o completamente en estado líquido o en estado gaseoso ¿bien? entonces teniendo en cuenta por ejemplo esta curva que nosotros acabamos de ver bueno pasemos rápidamente a resolver entonces cuatro preguntas a ver si estuvimos pendientes y así mismo pues vamos aclarando todas las situaciones ¿cierto? fíjense acá la primera pregunta dice se analiza una muestra de la sustancia Q para determinar su punto de ebullición a una atmósfera de presión significa acá que la presión es constante para ello se emplean diferentes volúmenes de esta sustancia los resultados se muestran a continuación entonces fíjate que acá pues es la forma en que tú vas a interpretar la información que les están pasando volumen en unidad de milímetros acá y la en esta fila está escrito el volumen y en la segunda fila la temperatura grados centígrados entonces nos dan cuatro volúmenes volumen uno cinco a diez y a diecinueve milímetros mililitros la temperatura si ustedes que se pueden dar cuenta acá rápidamente por ejemplo en esta tabla qué pasa con la temperatura es constante es constante fíjate no cambia ahí ya tú ahí ya te empiezas a dar una clave claramente de como a dónde va a dónde puede ir posiblemente esa respuesta entonces tú dices ok la temperatura es constante pero qué es lo que está cambiando el volumen el volumen perfecto va entonces dice a partir de estos resultados es correcto concluir el punto de ebullición de la sustancia pero fíjate que acá abajito nos están diciendo obviamente nos están dando el punto de ebullición de la sustancia P y Q porque es necesario que sepamos pues si nos están diciendo que determinar su punto de ebullición pues necesitamos saber ese dato cierto y acá nos están diciendo que P tiene un punto de ebullición de 30 y Q de 55 grados centígrados bien entonces cuál creen ustedes de acuerdo a esta información a la interpretación que ustedes le dan cuál es la respuesta Michelle dice B por acá también escucho una vocecita que me dice B B B perfecto muy bien dice no depende de la cantidad de muestra perfectamente porque no depende pues ustedes se dieron cuenta y claramente que aunque el volumen cambia la temperatura sigue siendo constante ¿por qué? porque la sustancia no está cambiando ni se está mezclando con otros tipos de sustancia sigue siendo la misma entonces no importa la cantidad la cantidad que se tenga la temperatura la cual va a hacer esa cambio esa transición esa sustancia va a ser siempre la misma ¿hay algún tipo de pregunta para esta para esta pregunta justamente? ¿queda claro porque la respuesta es la B? dice claro ¿por qué no podría hacer la C? cuando muy bien excelente pregunta cuando nosotros hablamos de inversamente proporcional dice es inversamente proporcional al volumen de la muestra inversamente proporcional es cuando por ejemplo acá bajito debería también cambiar cada una de estos estos datos por ejemplo deberían cambiar inversamente proporcional significa digamos te lo voy a explicar de una forma así muy práctica que si este dato de acá por ejemplo está aumentando el volumen el dato en este caso de temperatura debería disminuir es decir inversamente proporcional significa que si una sustancia o una condición aumenta la otra condición disminuye bien acá podría por ejemplo si acá es el valor mayor el valor de este volumen es 1 y acá es por ejemplo 19 si fuera inversamente proporcional acá la temperatura tendría el mayor número y acá el o la cantidad mayor y acá la cantidad menor vuelvo a explicar si fuera inversamente proporcional acá este número 1 pues es el menor cierto 1 es menor que todos estos otros números para que sea inverso con respecto a esta temperatura acá debería ser un número mayor que todos estos números bien y acá donde dice 19 esta temperatura de acá debería ser menor es decir acá cambiaría las temperaturas no serían iguales estas temperaturas serían diferentes no sé si fui clara en esa explicación bien señora me podría explicarla directamente proporcional por favor ajá claro que sí y directamente proporcional significa que si el volumen acaba aumentando miren 1, 5, 10, 19 abajo también la temperatura debería ir aumentando ejemplo acá si dice 55 acá podría aumentar a 65 acá 70 acá 80 y así sucesivamente bien cuando es inverso significa que y cuando es directo ambas tanto esta condición como esta de abajo van están cambiando de forma proporcional es decir si el volumen aumenta acá la temperatura también aumenta o si el volumen acá disminuye las cantidades de temperatura también disminuye mientras que inverso es todo lo contrario si acá aumenta esta cifra tiene que disminuir si acá esta cifra es la mayor esta debería ser la menor no sé si respondí tu pregunta ok pero o sea que proporcional significa siempre en aumento no necesariamente puede ser en aumento o disminución pero que si ambas si este esta condición está disminuyendo esta otra de abajo o la que te estén dando también está está disminuyendo ejemplo presión y temperatura si presión aumenta temperatura también debe aumentar o si presión disminuye temperatura disminuye si eso es directo que ambas condiciones disminuyan o aumenten no que un aumente ni otra disminuya si un aumenta una condición aumenta y la otra disminuye es inversamente proporcional acá no hay ni inverso ni directo porque fíjate que acá la temperatura no cambia como no cambia es constante entonces yo no puedo comparar ese cambio o esas cantidades con el volumen fíjate que acá el volumen cambia la temperatura no como es constante yo no puedo hablar que algo sea inversa o directamente proporcional hablo de inverso o directo cuando cambian las cantidades que me dan de las dos condiciones no sé si queda claro la explicación vale profe muchas gracias sí vale vale pronto más adelante si puedo aclararla mejor cuando hablamos acá de una atmósfera una ATM ojo ATM no significa átomos ATM es significa atmósfera pues obviamente para no escribir toda la palabra acá atmósfera escribimos ATM y es una unidad de presión así como el volumen tiene unidad en mililitro y la temperatura tiene unidad en grados centígrados bien entonces les parece si ya pasamos a la siguiente pregunta ya tienen más preguntas de esta parte ok muy bien ay no me quiere cambiar acá allá ok segunda pregunta fíjate que acá nos están dando ya algo que ya estamos conociendo cierto que nos estamos familiarizando es con esta gráfica entonces dice segundo punto se aumenta la temperatura de una muestra de N de Canor la gráfica describe el proceso en función del tiempo a una atmósfera de presión fíjate que nos viene apareciendo la misma presión la misma unidad mira una atmósfera pero entonces están diciendo que la temperatura está cambiando en función de qué del tiempo es decir fíjate que la temperatura está acá en el eje Y y el tiempo está en el eje X bien acá tenemos T sub cero que significa tiempo cero tiempo uno tiempo dos tiempo tres cuatro y cinco desen cuenta muy bien cada una de las descripciones acuérdense en los procesos de esas transiciones que les expliqué cierto detallen muy bien esa gráfica fíjese en bien qué pasa en cada uno de los tiempos vale y una vez que ustedes ya detallan eso ahí sí pasen a la pregunta digamos que eso yo les podría decir porque a veces uno pasa directamente a la pregunta ay Patricia dice acá que no se ve pero quizás Patricia si quieres revisa por favor tú digamos ahí tu conectividad o algo bueno dice de acuerdo con la gráfica es correcto afirmar que la muestra de N de canal se encuentra completamente líquida entre profe completamente líquida y T2 sí me puedes explicar en un intervalo no sé de T2 a T3 porque están la T3 y T3 bueno acá por ejemplo se diría uy cómo así que T3 T3 se podría hablar de un intervalo entre T3 y T3 quién me hizo la pregunta quién fue el que me hizo quién me quién me hizo la pregunta sí mamita dime Paula dime tú crees que se podría hablar de una transición T3 y T3 o sea de esta ay se me están pasando ok que se podría hablar de una transición de este mismo punto o sea este mismo punto con este mismo punto se podría hablar de esa transición profe pues yo diría que no que tiene que pasar un laxo de tiempo exactamente tiene que pasar un laxo de tiempo ay esta presentación no me quiere devolver recuerden que siempre que nosotros estamos hablando de cambios de estado y estamos haciendo ese tipo estamos estudiando esa esa transición siempre se va a dar de un punto a otro ¿por qué? porque tiene que ver con el tiempo y el tiempo pues recuerden que es un suceso de varios de varios momentos ¿listo? no ¿está al revés? ¿se me ve al revés? ¿o será de pronto se ve en tu computador? ¿ustedes me están viendo bien la presentación? ¿me están viendo clara la presentación? sí sí señora se ve bien ah ok bien vale 2 y 3 profe es decir que entonces la C es de T2 a T3 la D por acá Nicolás dice se ve bien pero no hay respuesta correcta ¿por qué Nicolás? perdón sí dime Fabio la C ahí tuvimos un errorcito de dedo y es T2 y T3 ok perfecto puede ocurrir también en el IFEX chicos ojo con eso ay es que ay se me está no entiendo por qué no se me están pasando disculpenme acá ya cierto bueno puede ocurrir por ejemplo esto podría ocurrir definitivamente pues nos damos cuenta que ahí sí como decía acá el Nicolás creo que fue decía pues hay ninguna aplicaría cierto entonces acá si nos damos cuenta por ejemplo de T0 a T1 en qué estado está está esa sustancia chicos rápidamente pueden escribirlo en el chat rápidamente para aclarar la duda perfecto en estado sólido bien de T1 a T2 está en fusión en fusión recuerden que está de sólido a líquido cierto y recuerden que la pregunta que me están diciendo es que es que cuando ya está en líquido totalmente bien y de 2 a 3 ¿cuál sería? en qué estado líquido está líquido listo entonces aquí sería T2 y T3 listo entonces acá la respuesta pues sería C porque está en líquido bien T4 y T5 ¿por qué no podría ser? en T4 y T5 ¿qué tendríamos acá? porque sería negotización bueno así por perfectamente estaría como dice Michelle acá en estado gaseoso ok muy bien porfa ténganlo en cuenta que esto prácticamente así sale esta pregunta sí o sí muy bien pasemos ayami ¿por qué me cuesta acá pasar esto? listo mire véanla muy bien esta pregunta dice a continuación se escriben diferentes técnicas para la separación de mezclas fíjate hay dos columnas explica acá la técnica filtración destilación decantación tamizado evaporación y el tipo de mezcla a separar bien entonces nos contextualizan acá dice en el laboratorio se llevan a cabo las reacciones químicas en relaciones estequiométricas que se presentan teniendo en cuenta las siguientes ecuaciones cuando hablamos de relaciones estequiométricas es cuando se determina la cantidad de la sustancia que va a participar en las reacciones bien entonces por ejemplo nos están diciendo bueno nos están dando acá las cuatro reacciones químicas bien y cuando hablamos de relaciones estequiométricas acá nos están dando este número grande que recordemos que significan moles ustedes lo van a profundizar más adelante en esta semana acá nos están diciendo por ejemplo dos moles de yoduro de potasio reaccionan con nitrato de plomo para producir yoduro de plomo más dos moles de nitrato de potasio bien entonces eso significa relaciones estequiométricas me están dando a mí las partes vale la idea es que vean esas reacciones y dice la pregunta si se filtran los productos de la reacción uno ah ok entonces ustedes tienen ya definitivamente que mirar esta reacción cierto dice es muy probable que entonces que vemos en la reacción uno está el ácido clorhídrico más hidróxido de sodio que produce cloruro de sodio más agua bien recordemos que hace significa que es una sustancia cosa es decir que está disuelta en agua y L está significa que esta sustancia está en estado líquido dice si se filtran los productos es decir recuerden que después de la flechita tenemos los productos listo es muy probable que se separe el agua por estar en estado líquido permanezca la mezcla ya que los componentes no pueden separarse se separe el cloruro de sodio ya que está disuelto en el agua disminuye la cantidad de cloruro de sodio disuelto en agua a ver quien opina los escucho las escucho a ver puede ser por el chat pueden prender la B Juliana Nicole dicen la B ok va porque la B Felipe Cristian quien quiere participar porque la B Paula dice la B porque cuenta rápidamente ¿qué pasa con el cloruro de sodio? profe ¿puedo explicar yo? claro que sí bueno yo pienso que es la B ya que el cloruro de sodio es la sal y la sal ya como que se disuelve en el agua entonces no se puede separar porque después de disuelto no hay forma de que se pueda separar de eso y por eso pienso que será la B perfectamente si ustedes se han dado cuenta el cloruro de sodio es la misma sal de cocina se acuerdan que yo se los dije cloruro de sodio NACL porfa no lo olviden también sí o sí sale prácticamente en este tipo de preguntas esta sustancia ustedes la consumen todo el tiempo y se dan cuenta que el cloruro de sodio no se disuelve por completo en agua entonces es una mezcla en la cual pues sus componentes como dice acá permanece la mezcla ya que los componentes pues no se pueden separar de qué tipo de mezcla estaríamos hablando acá para repasar lo que vimos homogénea o heterogénea lo pueden escribir perfectamente perfecto muy bien estamos hablando ¿podría añadir algo? claro que sí conforme a la respuesta B también creería que es porque acá dice si se filtran los productos de la reacción 1 ya están hablando de filtración y por eso es que no o sea la sal y el agua sí se pueden separar mediante algún proceso pero no por filtración entonces eso nos hace pensar que la mezcla permanecerá ¿sí? porque ahí dice si se filtran los productos de la reacción 1 ya habla de filtración correcto como dice la compañera por evaporación sí creo que se puede pero por filtración no por filtración mire fíjate que acá claramente les están dando varios indicios o varias pistas por diferentes partes ¿no? pero realmente acá la clave es esto filtrar tú vienes acá y dices filtrar sólido insoluble en un líquido que el sólido sea insoluble y si vimos es una mezcla homogénea por eso les preguntaba qué tipo de mezcla es y como es homogénea es una mezcla soluble es decir que es un sólido disuelto en líquido ¿qué sólido? la sal disuelto en un líquido ¿qué líquido? el agua es decir que sería por proceso de evaporación ¿sí? la C sería dice se separa el cloruro de sólido ya que está disuelto en agua la C podría ser si acá no dijera no dijera la palabra filtración o la técnica filtración sino evaporación para los que han escrito por ejemplo la C acá en el chat ¿sí quedó clara? ¿vale? ok perfecto ¿sí quedó clara digamos la explicación? ¿sí me hice entender? sí trofe ok perfecto ya quedó más clarito todavía bueno y pasemos al último reto creo que sí es el último reto creo que sí ahí esto esto a ver lo cambio por acá ok bueno acá tenemos una ilustración esto en el laboratorio de química se llama montaje bien y podemos entonces ver que acá hay este material este material se llama matraz es como un baloncito miren si es un material de vidrio que resiste pues temperaturas ¿cierto? acá está el michero acá nos explican pues todas las partes y acá dice mezcla de líquidos Z y N acá hay un termómetro acá hay un condensador refrigerante y acá pues está el Erlenmeyer que es otro otro recipiente que es el que recibe acá la sustancia de los procesos de de separación que expliqué en este esquema ¿cuál de los procesos describe? por ejemplo de estas técnicas miren estas técnicas como para repasar un poquito destilación destilación muy bien destilación dice líquidos misibles recuerden que la palabra misible como dijo el profesor David significa que se mezcla ¿vale? pero se pueden mezclar varios líquidos se pueden unir se mezclan es decir son es una mezcla homogénea pero ¿qué pasa con esos líquidos? tienen diferentes puntos de ebullición ¿vale? que fue también lo que yo expliqué entonces acá ustedes van a aplicar ese concepto dice se tiene una mezcla de dos sustancias líquidas Z y N acá está Z y N las cuales se separan por destilación fíjate que si tú no sabes acá cuál es el proceso acá también te lo están diciendo te lo están recordando dice la primera porción obtenida contiene un mayor porcentaje de N es decir obtenida significa esta lo que va la sustancia que va a llegar a este Erlenmeyer la sustancia que va a recoger este Erlenmeyer dice de acuerdo con la anterior es válido afirmar que A el punto de N es menor que el de la sustancia Z B al iniciar la separación hay mayor cantidad de N que Z en el matraz C el punto de fusión de N es mayor que el de la sustancia Z D al iniciar la separación hay mayor cantidad de Z que N en la matriz bueno si quieren entonces participar o escribir en el chat cual creen ustedes pues que sea la respuesta correcta ok Juliana Kevin ya han dado sus posibles respuestas quien más vean muy bien el montaje otra vez se me pasó esto a ver ¿Puedo sustentar la respuesta? claro que sí eh profe yo digo que es la A porque al someter el calor a la sustancia N se evapora con más facilidad que la Z es decir que el punto de humo ebullición como lo dice la respuesta es menor a la sustancia Z ya que sometida a cierta temperatura se evapora primero una que la otra muy bien están de acuerdo los otros compañeros compañeras Ana María todos creo que están de acuerdo efectivamente cuando los líquidos se calientan hay unos que se van a obtener más rápido que otros ¿por qué? porque entre menor punto de ebullición tengan significa que van a necesitar menor calentamiento para obtenerse entonces entre Z y N si N se obtuvo acá primero es porque se calienta un poquito y rápidamente rápidamente se obtiene ¿sí? mientras que los elementos que tengan o las sustancias más bien las sustancias que tengan mayor punto de ebullición pues se van a demorar más tiempo más tiempo en calentar sus moléculas en desprenderse en pasar por este condensador refrigerante para separarse en esta mezcla y obtenerse acá pues la sustancia entonces porfa siempre la sustancia que tiene menor punto de ebullición la que se va a obtener acá primero porfa no lo olviden y los que tienen mayor punto de ebullición aquellos líquidos que tienen mayor punto de ebullición van a quedar acá porque van a necesitar más temperatura para poderse obtener o separar listo acá bien entonces se necesita mayor tiempo entonces se puede concluir que n tiene menor punto de ebullición por eso se obtiene primero y z mayor punto de ebullición es decir que necesita más tiempo para calentarse cierto pasar de estado líquido a estado gaseoso y en estado gaseoso este condensador lo que va a hacer es enfriar este gas que pasa por acá y lo enfría para qué para que pase de nuevo a estado líquido y se obtenga la sustancia nuevamente en estado líquido bien ahora por qué no es la c por qué no es el punto de fusión de n por qué no quien me quiere decir dice el punto de fusión de n es mayor que el de la sustancia z pues si fuera mayor n quedaría acá en el matraz y z pues si se filtraría por la manguera de salida de agua condensador refrigerante y pues si no me daba a entender n creo que si no estoy mal tendría un mayor tendría un menor punto de ebullición si si me voy a entender si te estás haciendo entender n tiene menor punto de ebullición la pregunta es por qué no es fusión por qué no es el punto de fusión porque no es fusión porque están hablando de dos sustancias de líquidos no perfecto estamos hablando de líquidos y cuando hablamos de líquidos hablamos de ebullición y cuando hablamos de líquidos que se mezclan entre sí y necesitan separarse vamos a hablar siempre chicos casi siempre de destilación destilación es separación de líquidos con otros líquidos bien Amanda dice no hay sólido perfecto y en este momento no les están hablando de sólidos que se derriten perfectamente Kevin dice o también se puede saber por qué la destilación claro destilación tiene que ver con ebullición porque los líquidos son los que tienen punto de ebullición claramente y ya pues ya para ir finalizando podemos observar esta gráfica a mí me gusta mucho esta gráfica porque realmente explica muy bien ese proceso cuando hablamos de fusión hablamos de sólido cuando hablamos de ebullición hablamos de líquidos ¿listo? siempre esa es la transición ok no sé si haya alguna no hay más preguntas pero que se sigan ya interesando en el tema en esta semana vamos a seguir tratando más más temas para que se sigan interesando las y los felicito porque los veo muy pilosos está bien seguir teniendo preguntas está bien no siempre dar con la respuesta porque a través de este tipo de digamos de inquietudes es que vamos aprendiendo ¿listo? cuando no resuelven las dudas no sé si tengan alguna duda ay muy chévere la clase perfecto Nicolás qué chévere que les haya gustado con mucho cariño todos los que estamos acá apoyándonos claro ah vengo sí Fabio por favor ah mi correo una pregunta dime mamita o sea ¿qué pasa con el otro líquido cuando se hace la destilación? bueno entonces primero pues ya para aclarar nuevamente ¿cierto? tenemos los dos líquidos Z y N N lo vamos a obtener primero porque tiene un punto de ebullición bajito lo que significa que necesita menos temperatura para obtener ¿cierto? para pasar a este lado si yo apago o sea obtengo N por ejemplo y ya retiro este mechero pues en este baloncito va a quedar Z y acá va a quedar N así pues separo las dos sustancias pero ¿qué pasa si por ejemplo yo estoy en el laboratorio me entra una llamada al celular o me pongo a chatear con un amigo una amiga ¿cierto? y yo dejo esto calentando ¿qué creen ustedes que pasa? y se sigue calentando calentando tú la niña que me hizo la pregunta la joven que me hizo la pregunta ¿me podrías me podrías decir ¿qué pasaría? yo digamos estoy en el laboratorio ¿cierto? se separé acá N y dije ay qué chévere me entró una llamada me pongo a chatear me llamó alguien me pongo a hablar hablar ¿qué pasa? ¿qué crees tú qué pasa? yo creo que se volverían a mezclar se vuelven a mezclar excelente claro porque alcanzaría si sigo dejando calentando acá la sustancia Z ya alcanzaría su punto de ebullición pasaría a través de este proceso y fun se me vuelven a mezclar y qué tengo que hacer otra vez en el laboratorio por no estar atenta por eso la ciencia es de tiempo es de estar atentos es de mucha paciencia y es de estar ahí pilosísimos con todo es igual que la cocina chicos si ustedes dejan les dan algo para preparar y si lo dejan calentar y calentar y calentar ¿qué pasa? el agua de pronto si es una preparación con agua pues se calienta tanto después viene y se pierde todo lo que ustedes han preparado ok ¿quién más? no sé si tengan más preguntas yo tengo una pregunta claro que sí respecto a NACL y así ese tipo de letras ¿es necesario aprendérselas el significado de ellos? no necesariamente espérame un segundo educación bogotá acá estoy dejando también mi correo me pueden dejar también sus dudas acá en mi correo ese es mi correo entonces pues también yo estoy respondiendo las dudas no necesariamente hay que aprenderse en todos estos nombres a menos pues que tú quieras estudiar química o se te facilite ¿sí? pero por lo general a ustedes siempre les van a a a a poner como ejemplo sustancias que son familiares para ustedes por lo general no siempre pero la gran mayoría de veces ¿sí? les va a salir mucho esto de la sal o el azúcar por ejemplo ¿sí? o el dióxido de carbono ¿no? estas son sustancias que preguntan bastante pero no necesariamente te tienes que saber los los nombres como tal de cada compuesto ¿no? quizás saber y sé que lo van a ver en esta semana que cuando las sales por lo general terminan sus nombres en uro por ejemplo mira cloruro uro todo lo que termina en uro va a ser sales cloruro de sodio fluoruro de sodio ¿sí? o en atos por ejemplo acá tenemos carbonato de sodio carbonato carbonato de calcio lo que termina en ato hito y uro son sales digamos que es algo muy general que sí te lo puedes aprender fácilmente ¿sí? pero pues eso sé que lo van a explicar esta semana quizás con más detalle dime los que terminan en a en uro ¿qué más? ato ay es que no no puedo escribirlo acá o no sé cómo si se pueda escribir ay creo que sí acá se puede escribir no sé ay sí espérate lo que termina en uro ato edito ven a ver acá creo que sí lo puedo hacer acá listo que es cierto no utilizaba powerpoint las sales se pueden reconocer con las terminaciones de uro ato hito eso es nomenclatura pero sé que pronto así lo podrán ver esta semana entonces sí por ejemplo en el en el enunciado te dice algún compuesto químico así con nombre raro pero que terminen uro ato o hito tú sabes que son sales pues como te digo en términos generales digamos que hay otras especificaciones pero como para ser prácticos en esta explicación que pues que te estoy dando digamos a tu pregunta no sé si haya otra disculpe profe cuál es la respuesta del ejercicio 3 del ejercicio 3 la respuesta es de este me estás preguntando la respuesta es la B permanezca la mezcla ya que los componentes no pueden separarse bien por filtración que me la están preguntando no sé si ahí te aclaro esa duda profe y la respuesta del ejercicio 4 la respuesta del ejercicio 4 cuál era la respuesta del ejercicio 1 es la B de la 2 es la C de la 3 que es lo que le acabo de responder a Alex ahí está y de la 4 para responderte es la A listo ahí está las respuestas pueden ver este video nuevamente para reforzar esta partecita listo no sé si hay alguna otra pregunta listo no sé si de pronto Fabio profe yo tengo una duda sí señora dime es que bueno al principio usted mostró una gráfica donde está creo que la curva de calentamiento de las bueno no recuerdo bien el nombre pero también quería saber así como manejan la curva sí la curva de calentamiento así como la manejan también hay como un tipo de enfriamiento por así decirlo o algo así claro no necesariamente nos vamos a desplazar siempre de izquierda a derecha es decir de forma progresiva ABCD esto también puede ser de forma inversa o sea puedes pasar de F a E de E a D de D a C de C a B y de B a A ah bueno profe entonces por ejemplo dime dime el punto que nos colocó de eso o sea que manejaba como una tabla parecida a esa una gráfica siempre inicia por sólido cuando es una sustancia no hay manera de que inicie de otra manera ¿cierto? o sí ahí ya estaríamos hablando de de diagramas de fase ¿listo? acá esto es con sustancias puras esto es una sustancia pura por ejemplo el agua fíjate que acá yo estaba hablando de sustancias puras mira el agua ¿bien? y también podríamos hablar de algo que se llama diagramas de fase que en los diagramas de fase por ejemplo si o bueno en este caso es si la temperatura por ejemplo empieza a disminuir podríamos hablar de una transición de de gas de una sustancia que esté en estado sólido por ejemplo y pase directamente a estado gaseoso de sólido a gaseoso por ejemplo como estas pastillitas que que uno pone por ejemplo en los en los clósetes o en los armarios que huelen rico si ustedes se dan cuenta no se derrite no pasan a estado líquido sino pasan directamente de sólido a gas y hay y efectivamente entonces ahí te van a digamos si te tienen que dar esa pero eso ya es un diagrama de fase creo que lo van a ver también lo van a ver en otra clase es que acá no tengo el diagrama para para mostrarte lo directamente Yolanda si se van a ver si se va a ver el el físico químico lo van a ver ajá más adelante porque primero esto es como el ABC por eso digamos acá el preítex empezamos así no de forma sencilla pero y sé que han quedado más dudas y es maravilloso pues esto es para que nos sigan juiciosamente toda la semana así como han estado el día de hoy porque todo esto que ustedes tienen y todas estas dudas nos siguen motivando para pues para que continuemos si ustedes también continúen esta semana no se pierdan pues el preítex y se va a responder pero justamente empezamos por esta parte pues sencilla para continuar con algo un poco más bueno más complejo más digamos para responder otro tipo de preguntas listo profe muchas gracias listo bueno con mucho gusto acá Giancarlo pregunta y las mezcladas con agua siempre serán polares recuerde que Giancarlo lo semejante disuelve semejante si el agua es polar va a disolver otra sustancia siempre siempre que sea polar como por ejemplo el alcohol listo pero si el agua se encuentra con el aceite no se van a disolver como el ejemplo acá que yo les había puesto porque el agua es polar y el aceite no es polar o sea no se pueden ni ver por eso por eso chicos la importancia que ustedes interpreten muy bien esta información bien de las mezclas tanto homogéneas como heterogéneas digamos cuando son endolíquidos como yo les venía comentando agua y aceite es una sustancia heterogénea agua y alcohol aunque es mezclado los líquidos son homogéneas tienen la misma polaridad como yo les venía de las familias